Destrozos en los baños de esta gasolinera en Río de Janeiro y un supuesto asalto con pistola fue el saldo de una noche de excesos del nadador estadounidense Ryan Lush junto a tres de sus compañeros del equipo olímpico norteamericano. Según el jefe de la Policía Civil de Río de Janeiro, Fernando Veloso, la investigación de las autoridades brasileñas ha demostrado que el asalto nunca se produjo y los nadadores podrían llegar a ser acusados de comunicación falsa de delito y de destrozos. En tesis ellos pueden llegar a responder por falsa comunicación. Él, ellos, uno, dos, los cuatro. Es falsa comunicación de crimen y por daño al patrimonio. En tesis. Eso es en tesis. Lush estaba acompañado de los nadadores James Pige, Gunnar Bents y Jack Conger, quienes también aseguraron haber sido víctimas de un asalto a punta de pistola por hombres que vestían uniformes de policía tras salir de una fiesta en la madrugada del pasado domingo. La investigación demuestra que los deportistas acudieron a una fiesta en el barrio de La Lagoa, donde habrían estado con tres mujeres jóvenes, y antes de regresar a la Villa Olímpica, en Barra de Tijuca, tomaron un taxi y pararon en una gasolinera. Según testigos, los deportistas estaban bebidos y alterados y realizaron destrozos en el baño y otras instalaciones de la gasolinera, lo que obligó a los empleados a intervenir, avisar a la policía y a los guardias de seguridad a los que se les enfrentaron y uno de ellos les apuntó con una pistola. Finalmente, Veloso insistió en que la investigación policial, las imágenes de los videos de la gasolinera y la Villa Olímpica confirman que no existió asalto albino.